¿Qué tal amigos? Rápido les cuento que Meta empezó a incorporar en Estados Unidos para Instagram la posibilidad de ingresar fondos animados con inteligencia artificial a nuestras historias. O sea, te sacas una foto y podés ponerle un fondito, perritos, ahora Navidad, nieve, el árbol atrás, lo que a vos se te ocurra. En principio lo están implementando en Estados Unidos y está como una opción más en el lateral superior izquierdo. Tenés la opción más como le pones música, bueno, ahora también le vas a poder poner eso. Por supuesto también está la posibilidad, como les conté esta semana en Radio Gui Podcast, en Spotify, les conté que también podés poner lo que sería el estado tuyo, digamos, animado y que te pueden responder de esa forma. O sea, está trabajando mucho Meta en estas cuestiones, la verdad que a mí me gusta mucho y veo una muy grande actividad de Meta en todo este último tiempo del 2023. ¿Te gustó? ¿Te sirvió? Podés compartirlo, darme un like y seguirme en las redes sociales. ¡Chau chau!